En horas de la madrugada del día de hoy, llegó la persona propietaria del domicilio a tipo 1 de la mañana. Al llegar a su domicilio había dejado a una mujer mayor de edad al cuidado del mismo, ya que tiene mascotas en el domicilio. Al ingresar nota un desorden en la cocina y en el baño encuentra en la bañera el cuerpo sin vida de esta mujer, el cual presentaba a primera fase un golpe y un corte contundente a la altura del mentón y en el cuello. A partir de ese momento se comenzó a trabajar con policía judicial. Se pudo establecer que esta mujer había estado con su pareja actual el día sábado, tarde-noche, por lo que se comenzó la búsqueda de esta persona, notando a las claras que estaba prófugo de su lugar de trabajo y de domicilio. Y en horas de la silla, esta tarde, el día de hoy, se procedió a su detención en la localidad de Tulumba. Está caraturado como homicidio grabado por el vínculo, el cual lleva al doctor Marcelo Fenol la causa y en las próximas horas, en el día de mañana, seguro que esta causa va a ser girada a las Fiscalías Especiales de Violencia Familiar. ¿Confesó algo el agresor? No, por el momento se han hecho los trámites de rigor para el traslado hasta Capital. Se le va a notificar de su imputación y el traslado al centro carcelario de Bower. ¿Eran parejas, novios, convivían? Bueno, eran parejas de hace un tiempo largo ya, esta persona, y bueno, y esta mujer era convocada cada vez que esta persona mayor, de sesenta y pico de años, que viajaba, la convocaba para el cuidado de su domicilio, que era una mujer de confianza. Es decir, que la mató el sábado y la encontraron esta madrugada. Todo indica por los testimonios, las horas de muerte de esta mujer nos va a dar, por supuesto, el protocolo de autopsia, pero todo indicaría que habría sido entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada. Lo que tenemos a prima fase del protocolo de autopsia es una asfixia mecánica, pero estamos todavía trabajando, tengamos en cuenta que estamos en las primeras horas y estamos esperando los trabajos más profundos de la policía forense. ¿El desorden de la casa, él habrá intentado simular un robo o habrá sido propio de alguna pelea? Hay unos faltantes en el domicilio, por los que se están realizando unos allanamientos, y puede ser una de las hipótesis que se están barajando el simular un robo en el lugar. La víctima sería Virginia de los Ángeles Vecchio, de 45 años de edad, y la persona que estaba siendo traslada y detenida por el homicidio o agravada por el vínculo sería de 30 años, de nombre Leiva Darío Eduardo. ¿El dueño de casa supo especificar algún dato sobre el agresor? No, era conocido de la víctima el dueño de casa, ya que en un tiempo lejano fueron excuñados. Gracias. 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 Gracias.